¿Cuánto ha cambiado la tecnología y las formas de elaborar productos, esa evolución tecnológica? Y que antes se medían las fábricas o las industrias a través de lo humeante que fueran o no sus chimeneas. Hoy cada vez vemos menos chimeneas porque muchas de aquellas viejas fábricas que exportaban, por ejemplo, textiles, como que no existen más. Pero también la tecnología ha llevado a que lo humeante de aquellas máquinas y chimeneas sean cambiadas por tecnologías nuevas, hasta por robots, diría. Que ese es un tema bueno para hablar también. Sí, es así. Los países necesitamos de todos los sectores. Algunos pierden, otros ganan, de acuerdo a cómo, yo digo, de cómo se mueve China, definitivamente. Estando allá, ellos declaran, en los distintos foros que estuve, somos la industria del mundo. Entonces, uno que pelea por su industria, por ser competitivo, cuando ellos tienen costos muchos menores, de todo tipo, y infraestructuras diferentes, vemos que ellos van avanzando en la industria. Y se van quedando con esa industria que tú bien mencionabas, que es la de las chimeneas. Con mano de obra más barata. Con mucho más barato, con otras infraestructuras y con mucha tecnología. Entonces, es difícil competir. Me acuerdo cuando hablabas de textiles, que al principio los chinos tenían los barcos manufactureros que paraban en los puertos, pero iban tejiendo las telas arriba del barco. Exacto. Entonces, con eso ya nos empezamos a movilizar en cómo competir con eso, que no había cómo. Entonces, creo que sí van a quedar chimeneas. Esperemos que chimeneas con menos humo por la tecnología para cuidar el medio ambiente. Creo que en Uruguay se está trabajando bastante en ese sentido. Y además, los empresarios están cada vez más empezando a trabajar en la robótica. Porque es lo que se está desarrollando en el mundo. Y las tecnologías ya vienen muy digitalizadas y con automatismos y con automatismos que van a suplir a los trabajos rutinarios. Y que eso lo tiene que ver cualquier gobierno con políticas de Estado para no generar, que no se genere más desempleo a partir de la robotización, que no se vea la robotización como un enemigo del empleo, sino que con esas políticas de Estado estemos capacitando. Antes, a la gente, para que se integre a la robotización y no queden desempleados. Esa es una acción inteligente que deberíamos tomar y prevenir desde ya. Y lo estamos planteando a nivel del Ministerio de Trabajo, a nivel del PIT-CNT, con los cuales estamos acordando de que es una realidad. ¿Qué opinan los sindicatos ante la robotización? Que es una realidad que no se puede impedir porque se necesita para seguir manteniendo empleo. Entonces, lo que hay que hacer, y que todos tenemos que reunirnos para ver cómo se implementan, hay un instituto de formación profesional, que es el INEFOB, donde se pueden obtener fondos para capacitar en ese sentido. La Cámara Nacional de Comercio tiene un proyecto que va en ese sentido, la capacitación de la gente para integrarse a la robotización. Hay distintos puntos que ya se está trabajando. El agro ha invertido mucho en maquinaria de última tecnología, donde se puede, he visto cómo se procesa la madera, cómo el trabajo de la mujer en esas máquinas sofisticadas es muy útil, visto cómo ellas son las que están procesando los joysticks, lo manejan con mucha delicadeza, por eso toman mujeres en las madereras. También se ve en los tractores, las nuevas tecnologías para el agro. Entonces, bueno, es una realidad, no tenemos que esconder como la avestruz la cabeza, sí tenemos que actuar y en ese sentido la Unión de Exportadores está trabajando junto con el Ministerio de Trabajo y con la Central Obrera para justamente generar esos avances de capacitación para no generar desempleo. ¿Desempleo hay de cualquier modo? Ya lo está, ya está. Las empresas están afectadas más que nada por los altos costos. Claro. Y por la baja de las ventas hacia el mundo también. Exacto. Es muy global también la crisis y que se compre menos y se consuma, no sé si menos porque el consumo sigue aumentando. El interno sigue. Sí, pero el consumismo de la gente, a eso me refiero, no baja. Lo que pasa es que se consiguen electrodomésticos más baratos y otra vez vamos a nombrar a China, que provee de ese tipo de instrumentos, de autos más baratos, todo más barato para la gente que antes no accedía, ahora puede. Y pasa en todas partes del mundo. En los países de América Latina, los autos más menos impuestos puede acceder la gente. Lo que no se ha logrado es acompañar la cantidad de autos con la infraestructura de las calles y las carreteras. Y creo que eso también es otra política de Estado que tienen que tener en cuenta todos los gobiernos porque en realidad es parte del desarrollo. ¿Vamos a ser cada vez más chinadependientes? La respuesta después de esta paro. Se vea la vuelta.